¡Hola, 2º grade! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy no es domingo. Hoy no es domingo. Hoy no es domingo. Hoy no es domingo. Hoy es domingo, el 10 de septiembre. ¿Y qué es el clima hoy? Es un día lleno y lleno. Ponele vos, yo no voy a poner porque voy a usarlo, porque necesito más espacio, ¿ok? Bueno, hasta aquí tiene que estar la página 120. Hecha, ¿sí? Del Activity Book, ¿sí? Finished. Y hoy empezamos algo súper mega archi importantísimo. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está. Pensé que se me había perdido, ¿ok? Bueno, vamos a necesitar, para hacer la Schematization, hoy comienzan las esquematizaciones. Final Schematization, ¿sí? Porque ya están estas esquematizaciones en vista al examen final. Oral plus Written. También estuvimos trabajando, ¿viste? Que yo siempre le quiero sacar el máximo provecho a todos, con las Cacao Pages, que ahí también el alumno tuvo la posibilidad de revisar todos los contenidos desde la unidad 1, from Unit 1 to Unit 9, ¿ok? Vamos a esquematizar todas las unidades de la Unit 1 hasta la 9. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Ah? Highlighter. ¿Por qué? Porque te acordás que siempre, vos ya venís haciendo la esquematización, que siempre subrayábamos en el syllabus, ¿sí? Vamos a necesitar a Highlighter. Vamos a necesitar un syllabus, que es el que yo te voy a mandar en el classroom. Sí, syllabus Highlighter. Y vamos a poner siempre la fecha, ¿sí? The date de los temas que se van a esquematizar. Siempre se va a esquematizar todo escrito y oral. Acordate que siempre al principio nosotros hacemos el warm-up. Como cuando uno hace ejercicio, ¿qué? Hace warm-up. Calienta los músculos, ¿sí? ¿Ok? Y acá también calentamos los contenidos que están en tu mente y que tenemos que pa, pa, pa. Mejor si vos podés ayudar en casa estudiando. Por eso dice la nota. Señores padres, se les comunica que desde el día de la fecha se empezarán a esquematizar todos los contenidos de este. Ahí se nos escapó una T. Corregíle vos, ¿sí? Yo ya la borré en el documento original, pero ya había impreso esta. La Unit 1 en el tuyo también creo que salió. Así que se hacele una pequeña, un borroncito ahí, un palito, un tachoncito prolijo desde la Unit 1, porque ya asigné al classroom, hasta la 9. Escrito y oral. Se le ruega hablar con sus hijos para que estudien y puedan sacar el máximo provecho. ¿Por qué? Porque el chico que estudia desde la unidad 1 cada 9. El chico que estudia, que repasa cada día. A ver, present simple. ¿Cómo se pone presente simple? Claro, lleva S cuando es G, G, O, I. Y los auxiliares son el don't, el doesn't. Ah, perfecto. Mmm, bien. Es cuando usamos el presente siempre para rutina. Ah, bien. Eso es estudiar. Esa es la parte que yo quiero que vos me ayudes en casa. Y vamos a trabajar con el cuadernillo. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar todos estos, estas cuadernillos. Estos objetos que vos ya los tenés. ¿Sí? ¿Ok? Is it clear? Y vamos a comenzar. Ok. So, the first thing you do is I want you to pay attention. Yes. And dictame desde casa. Yes. Dictame desde casa. What's your name? I'm T.J. Rull. What's your name? Okay. You answer. Dictame... Voy a poner en este sector nombres de girls y nombres de boys. Ok. In English se puede ser mejor Mary, Susan, Bruce, Molly. Ok. Y con eso me conformo. Ok. Tom, Paul, Ringo, John. Ok. Good. Is it clear? Ok. So pay attention now. Yes. Ok. Pay attention now. Yes. We are going to practice what's her name and what's his name. Es un contenido que vos ya lo sabés, pero para la gente que no recuerda. What's her name? What's her name? ¿Cuál es su nombre? Su de ella. And what's his name? ¿Cuál es su nombre de él? ¿Sí? His name. Ok. Entonces, lo que me tiene que quedar claro aquí es her and his. His name is blah, 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 Mary. And his name is Paul. ¿Quién me falta? Paul. John. Ringo. Me está faltando uno. Sí. ¿Cuál? Ok. Ya sé quién es. George. Yes. George. Ok. George Harrison. Good. Well, pay attention now. So, are you ready? Preparate un instrumento. En tu casa. Si tenés guitarra. El que sabe tocar la guitarra, piano, lo que sea. Eh, Marian. Marian Quintana. Yo sé que vos tocás algún instrumento. No me acuerdo cuál era. Entonces, hace la esquematización con el instrumento. ¿Bien? Ok. Donde tengo un pum 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 pum. Y es aquí. Se había puesto en su lugar. Si tenés maracas, prepará maracas, lo que sea. Si tenés esto, pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. ¿Bien? Ok. Hace ruido. ¿Bien? Ok. Ready. Steady. Si tenés piano o con el piano. Si tenés guitarra marcada, el rhythm con el piano, con la guitarra, con cualquier instrumento. Y si no, con una cacerola vieja y una cuchara vieja. Ok. Good. Pam pam pam. What's her name? Her name is Mary. What's her name? Her name is Susan. What's her name? Her name is Ruth. What's her name? Her name is Ruth. Her name is Molly. No te vas a olvidar más de esto. Gracias por el instrumento. Pam pam pam. Are you ready? What's her name? What's her name? His name is Tom. What's her name? His name is Paul. What's her name? His name is Rico. What's her name? His name is You. What's her name? Pam pam pam. His name is George. Ok. Good. Listo. ¿Bien? Entonces, este tema está recalentado. Ahora vamos a otro tema. Yes, a otro tema. I want you to tell me some words. Solamente vamos a hacer una round of questions. Yes, ok? In present simple. Present simple, ok? Good. Dictame veros. De rutina, por favor. Porque present simple usamos para things we are doing now o for routine. Muy bien, en casa contestame, por favor. Routine. Y en el caso que haya contestado mal, ay no, no le pegué. Yes, ok? So, routine verse. Ok, routine. Have dinner. Me dijo alguien por ahí. Yes, have dinner. Correr. Run. Dormir. Sleep. What else? Run, sleep, eat, comer. Ok. Do exercises. 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 Ok. Ok. Lo que escribí, chicos, porque me falló el espíritu. Good. Do exercises. Y con eso me conformo, ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer questions. Do you... Pa, 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 pa? Yes, I do. Pero no do you like, que si no con verbos de rutina. No, I don't. Present simple usamos para rutina. Round of questions. Ok. Pam, pam, pam. Do you have dinner? Vamos a poner siempre on. Más un día. On, malos días. Ok. Así nos acordamos que con on, malos días. Ok. Ready, steady, go. Do you have dinner on Monday? Yes, I do. Do you have... Ah, perdón. Do you run? Do you run? Hacete. Do you run? Entonces te acordás que es auxiliar, sujeto, verbo. Do you run on Monday? No, I don't. Yes, ok. Do you... Do you sleep? Do you sleep on Monday? Yes, I do. Pam, pam, pam. Do you eat on Wednesday? No, I don't. Pam, pam, pam. Do you do exercise on Monday? Yes, I do. No, I don't. Chao. Fue. Yes, ok. Ahora nos vamos a does. Vamos a preguntar con quién. Does your friend? ¿Estás de acuerdo? Yes, that's your friend. ¿Ok? No borras esto porque quiero que te quede que lo vayas recuerdo de fondo. Yes, ok. Does, más, your friend, que sería el sujeto. That's your friend. That's your friend, verbo. Yes, he does. Yes, he or she. Vamos a decir que es un varón. Un amigo. He does. No, he does. Los que tocan un instrumento pueden componer también. ¿Qué falta me haría alguien que toque la guitarra o algún instrumento para que cuando yo hago la esquematización, vengan y me marquen? Tan, 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 tan. Do you? Ah, entonces, marcas el ritmo. Que tiene guitarra. Yo no fui, pero pienso ir a aprender guitarra. Ya voy a tener tiempo. No, he doesn't. Pam, pam, pam. Does your friend run? No, he doesn't. Does your friend sleep on Monday? Yes, he does. Does your friend eat bananas on Tuesday? No, he doesn't. Does your friend do exercise on Monday? Yes, he does. No, he doesn't. Y acordate que cuando hacemos pregunta, el verbo va en infinitivo. ¿Ok? Good. Ahora sí, ¿te acuerdas que en la etapa de esquematización, nosotros poníamos un timer que sonaba, le dábamos un tiempo para realizar, pero ahora vos no estás acá, entonces yo te voy a dejar bajo tu responsabilidad, ok, bajo tu responsabilidad, que hagas lo siguiente, que te tomes el tiempo, yo te voy a decir cuánto tiempo lleva cada página que vamos a trabajar. So, we are going to page today, we are going to work today on pages five, six, seven and eight, esto no es tarea, esto es trabajo que se hace en clase, a la par de la videoclase. Las páginas que dice el combo van a ser 159, en ese orden quiero que hagas. Ay, no, pero ¿cómo la teacher dice último a la página? No, en ese orden porque yo busco, empiezo primero por las páginas que son más difíciles o por la complicidad del ejercicio, o por lo que yo primero quiero practicar, ¿está? Yes, ok. So, ¿qué es lo importante que me tengo que acordar del present simple? ¿Qué cuándo es? He, she o it, si dice el gato, la frase, si dice my mother o my dad, el verbo en la forma afirmativa va a llevar s o es. My mother cooks spaghetti, my dad washes his face, the cat drinks its milk. ¿Is it clear? Right. Entonces, ahora explico la tarea para que después cerremos con el juego que yo tengo que practicar. My day, ¿qué vamos a practicar aquí? Rutina. Comes his hair, washes his teeth, puts on her clothes, his clothes, or gets dressed, has breakfast. Y después voy a hacer las frases con los verbos que están aquí. Juan comes his hair. Juan brushes his teeth. Juan gets dressed. Juan eats, I don't know, ¿qué tiene? It's, I don't know. ¿Qué está comiendo? Bueno, eats, con todos estos verbitos vas a hacer eats, I don't know, pasta at night. Yes, ¿ok? Pero no te vas a olvidar de qué cosa. De la E. C. Ahí se me pasó la B un poquitito y la vas a marcar. ¿Está? Page 104. 104. Vamos a la 104. Vos también andá buscando para ir viendo de qué se trata. Simple past. Y acá te pide practicar otra cosa, ¿eh? Ojo. Walk, walked. Receive, received. ¿Sí? Todos los verbos en pasado. ¿Sí? ¿Ok? She cooked. They walked. ¿Qué clases de verbos son estos si llevan ed? ¿Regulares o irregulares? Muy bien. Regular verbs. ¿Por qué? Porque llevan ed. Después de la 104 me voy a ir a la 122. Y voy a hacer el crossword de action verbs. She, yes. What are they doing? Y si me pregunta, what are they doing? Acá ahora estamos practicando de todo un poco. ¿Qué están haciendo? Entonces va a ser presente continuo. She is, sujeto, am, aroís, más el verbo con ING. Reading a book. They are watching TV. He is flying a kite. Entonces, acórdate que los verbos, ¿sí? Van a llevar, ¿qué cosa? ING. Run. Y no te olvides de esto, ¿eh? Consonante, vocal. Duplico la consonante, consonante, vocal, consonante. Cuando van en ese orden, consonante, vocal, consonante, duplico. ¿Está? Y acuérdate que fly, por ejemplo, termina con Y. Flying. Es el mismo caso que playing, ¿ok? Así que hacer esto con mucha attention. 149. Look and match. Restaurant, video shop. Y después, color. Coloreamos los buildings. Ahí te relajas un poco más. Te das cuenta que es el orden de dificultad que tienen. No es porque a mí se me ocurre, sino porque yo analizo de esa manera. ¿Está? Yes, ok. Yes, teacher. Y después, very easy. Correct, the mistakes. Esto es súper, ¿eh? What are your name? Oh, no. How will you? Oh, no. Corregir los errores. Read and color. The school. The school bank is black. Ok. Te das cuenta que las últimas páginas ya son un poco más de relax. Ok. Is it clear? Right. Bueno, vamos primero a marcar en el syllabus, antes de ir a las páginas 5, 6 y 7, yo te voy a decir cuántos minutos tienen que estar. No te levantes, no vayas a ir a mirar los pajaritos, ¿sí? Hacés las cosas en los minutos que corresponden, así te quedás libre ya, ¿ok? Is it clear? Right. ¿Qué vamos a marcar entonces ahora? Vamos a marcar what's your name, what's her name, what's his name. No están aquí porque ya son repasos general, ¿sí? Pero lo que sí vamos a marcar aquí, va a ser el verbo present simple. Va a tener muchos, va a tener otra clase especial también donde va a estar el present simple. Voy a la unidad 3 y pongo, ¿qué cosa? Hello. Where is my marker? Marker, marker here. Vamos a poner 10 del 9 en el marcar. No va a ser, no va a ser tan grande la fecha porque no va a ser la única vez que vamos a practicar este tiempo verbal, ¿eh? Present simple. Hoy también practicamos. What's her name, what's his name. Yes, ¿ok? Y present simple. Y ahí tenés todo, cómo se ponen los verbos auxiliares. I don't. Yes, cuando se usa, rutina. Yes, simple present, la tercera persona, ojo. He doesn't roller skate on Monday. Y ahí se nos pasó una S, así que borrarle esa S, por favor. Ok. 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 En el otro está bien. Yes, ok. En el primero, sí está bien porque lleva S, ok. So, he or she, roller skates on Monday, lleva S. Y lo que tenemos que sacarle es esa S, sacarle, por favor, en la negativa. She doesn't roller skate. Yo ahora voy a sacarle a la original. Yes, ok. All right. Present simple. Sigue hasta al lado, los adverbios. Yes. Vos ponés solamente present simple. Y la fecha al lado, ¿sí? Solamente así. Yes. Porque hoy hicimos questions de present simple. Ok. Diez del nueve. Va a tener otra fecha también porque va a haber otro día que vamos a practicar solamente el present simple. Ok. Is it clear? Right. Well. So, let's go to page five. Te digo. Page five and page six, ten minutes. Yes. Cinco y seis, diez minutos. Dos, te pones el reloj, ser consciente. Y la siete, cinco minutos, five minutes. Y la ocho, si tiene la eight, tiene diez minutos. Ahí te pongo los minutos porque yo no te voy a poner ahora como hacemos siempre que nosotros ponemos el timer, ¿viste? Que suena una bomba cuando se termina el tiempo. Bueno, ahora vas a hacerlo vos. Ten minutes para las páginas cinco y seis, cinco minutos para cada ejercicio. Five minutes for page seven. And ten minutes for the other page. ¿Qué vamos a preguntar aquí en la página cinco? Fácil. Super easy. Yes. Ok. How well is she? How well is he? Ok. Yes. Ok. Is it clear? Yes or no? Yes. Ok. So we have... So we have Mary, eight. Susan, 14. Molly, 14. Tom, 10. Peter, 50. And David, 40. Is it clear? Right? Right? So the question is, how old, how old is he? How old, esto no te lo borro porque quiero que lo mires, eh? How old is she? She, ¿cuántos años tiene él? He's, mm, 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 years old. She's, mm, 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 years old. Ok. Hacemos una ronda. Round of questions. How old is Mary? Yes. How old is she? She's eight years old. How old is Susan? She's 14 years old. How old is Molly? She's 41 years old. How old is Tom? He's 10 years old. How old is Peter? He's 50 years old. How old is David? He's 40 years old. Ok. Is it clear? Right. Entonces, al principio que practicamos, what's your name? What's her name? What's his name? How old is he? How old is she? Y una ronda de preguntas con dúodas en present simple. Ok. What's your name? What's his name? No está en el sílamos porque ya arrancamos desde los temas más complejos. Is it clear? Right? Good. Guardo mis sílabos. Yes? Ok. So, there we go. Importante el timing, eh? Yes? Ok. So, ¿qué vamos a preguntar aquí? Yes? How old is he? How old is she? How old is Lauren? Yes. How old is she? She's 30 years old. How old is Mike? He's 26 years old. How old is Tom? He's 11 years old. Ok. Is it clear? Entonces, voy a tener dos preguntas. Aquí voy a preguntar dos cosas. Ok. Porque tengo un nombre, un name, tengo nombre y tengo edad. Voy a preguntar. What's her name? Her name is Lauren. How old is she? She's 30. What's his name? His name is Michael. How old is he? He's 26. What's his name? His name is Tom. How old is he? He's 11. Y así hasta la página 6. Ok. Y la 7. Ok. En total. 5, 5, 6 y 7 nos va a llevar 15 minutitos. Yes? Y en la página 8. Complete the sentences. Tengo unas palabras. Yo no te muestro porque tengo ya hecho el video. Tengo las keys. Yes? Ok. Yes? Ok. Bueno, tenemos estas palabras. ¿Sí? Tengo. How, what, how old. Y tengo frases que tengo que completar. ¿Sí? No te muestro porque lo tengo hecho. Y en el C. Complete with your information. Yo voy a completar con mi información. I'm root. 40. Me falta poco para los 41. ¿Sí? Telephone number. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vos ponés tu número. Perdón. School. Yo voy a poner ahí Instituto Reino Unido. Year. Fifth year. El año donde estás. Favorite object. My book. And my television. Favorite magazine. Hola. Yes. Ok. Ok. Magazine en la revista. Tu revista favorita. Ok. Good. So pay attention now. Yes. Is it clear? Yes. Ok. Acordate de preguntar todo y llenar todo, 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 todo. Ok. Esto. Bye, bye this. Yes. Entonces, una cosa que no te tenés que olvidar es de poner en cada página la fecha. Yes. De date. Por eso te pongo acá bien grande. Date. 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 Porque tiene que quedar documentada la actividad que hacemos en cada fecha, en cada clase. ¿Está? Is it clear? Bueno, siempre. Sílabos, subrayo, tema subrayado, fecha al lado. Ahora, el precalentamiento de los temas que hicimos hoy, con el sonido, buscate un instrumento, inventate un instrumento. Ok. Y después, ¿qué cosa? Yes. Wait a minute. Wait. Yes. Ok. Está anotando una cosita la fecha. ¿Bien? Ok. Is it clear? Right. Well, so pay attention now. Subrayamos, ponemos la fecha con el highlighter. Yes. La homeboy está aplicada. Preparamos el cuadernillo, preparamos un syllabus. ¿Sí? Ya la teacher te asignó después de hacer todo el precalentamiento de las pages. ¿Sí? Vamos a abrir las pages en esas páginas. Yes. El cuadernillo en esas pages. ¿Y qué vamos a hacer después? Poner la fecha. Poner la fecha es súper importante. Y ahora nos vamos al game. Yes. Ok. So. I have some donuts. Vamos a llamarlas donuts. I have donuts. I will play some music. Voy a poner algo de música. Y donde emboque yo, voy a tener que hacer. O, una oración. Afirmative, negative, or interrogative. En present simple. When we use present simple, for things we are doing now, for things we did in the past, or for routine. Routine. Well done. Ok. Are you ready? Yes or no? Yes. Good. Ready, steady, go. Wow. Ok. Ok, so, pay attention now. So, what is this? What is this? Affirmative, negative, ok. It's a negative sentence. Ok. Hago con la tercera persona. Voy a practicar con my friend, ok. My friend, don't or doesn't, por un punto, a ver, pienso, pienso. Ah, my friend doesn't, doesn't do his homework. My friend doesn't, ah, el duto debe poner sin ese, muy bien. Doesn't do his homework on Monday. Yes? Ok, one more for the teacher. Como yo tengo que adaptar los juegos ahora, estos juegos los íbamos a hacer en clase, íbamos a hacer una ronda, correr, parar la música, you know this, pero lo tengo que adaptar. Entonces, donde caiga esto, me vas a tener que hacer una frase. Si la haces bien, tenés un punto. Si la haces mal, acordate, si estamos hablando de la tercera persona, si es afirmativa, el verbo lleva S, si es negativa, negamos con dasen, pero el verbo ya no va con S, ¿bien? Y das, para hacer preguntas, das, he clean his teeth, das, he get up, ¿vale? Ready, steady, go. Vamos, das, 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 das. Okay. Come on. Come on. Okay. Well, stop. Oops. Yes, I'm lucky today. Afirmative. Okay. My friend, con always, con siempre. My friend always plays the playstation in the morning. One point for teacher mood. Okay. Come on. Come on. Circle. Take a circle. Oh, I'll give you a love that you don't care. Okay. Stop. Okay. Se pay attention now. Oops. Yes. Well done. Interrogative. That's your friend. That's your friend. Ah, el verbo cuando está el das, no lleva esa. That's your friend. Play, no puedo usar teacher. No, no, no. No, repeated verse. Okay. That's your friend. And listen to music in the morning. Yes, he does. Okay. Well done. Come on. Okay. Good. Good. Stop. Right. Well done. Okay. So I have a negative question, a negative sentence. My friend doesn't go to bed early. No se va temprano. Okay. A la cama. And my friend plays football on Monday. Okay. Great. So this was the game. Presta atención porque practicamos un poco de present simple. What's his name? What's her name? Do it over. And have a nice weekend. Bye, bye. Happy weekend. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.